Bienvenidos a todos, bienvenidos a MOLA. Marta, querida, qué alegría verte y tener esta charla con vos. Es un honor, sabiendo además que tu agenda, incluso en plena pandemia, no para un segundo. ¿Cómo estás? Y bien, pero ahora demasiado presionada porque ya falta muy poco para tener que irme a Inglaterra, no me dieron la segunda dosis, así que no sé qué va a pasar porque no hay vacunas, entonces no sé qué va a pasar, porque uno no puede pedir para dársela, pero me tendrían que dar la dosis y 21 días después recién puedo salir. Y al llegar a Inglaterra también es mucho lío, así que voy a ver cómo hago, voy a tener que tomarme el Big Ben yo volando y ir por el espacio sideral. No, por supuesto, quedate tranquila que como siempre va a salir todo bien, vos sos de tanta inspiración y aparte siempre te involucrás en megaproyectos que... Este proyecto es insólito, Gabriel, es gigante, mire, 42 metros de largo, la gente camina por adentro y ve una película donde ve el Big Ben de Inglaterra saliendo por el espacio y por el camino se va cubriendo de libros y al aterrizar como que ya está cubierto de libros, pero no, es todo ficción, película. Sí, sí. Y se hace igual que el Partenón con estructura metálica, con... Como es, recubierto con... Con los libros, ¿no? Con trama metálico y después va a dar 20 libros que son todos folitos. Son todo el problema que tenía Manchester con Inglaterra, que siempre hubo problemas porque cuando justamente Margaret Thatcher termina con el tema de la industrialización y empieza con otras cosas, todo Manchester lo pobre. Sí. Y entonces hubo una... Hay una competencia brutal contra Londres y con... Con Londres y Manchester. Entonces, por eso yo llevo el Big Ben ahí y con libros políticos. Entonces todo... Y hay un equipo de cinco personas que están seleccionando los libros, donde hubo más conflictos. Todos libros de conflictos entre ellos. Sí, sí. Y además también con... Vas a empezar, ¿no? En el megaproyecto, en el medio del Festival Internacional de Manchester, también sumás al Big Ben en esa famosa serie de la caída de los mitos universales. Claro, ya casi es el noveno que hago. Claro. El último creo que fue el Partenón, antes el Lobo Marino, y ahora ya hice nueve. Sí, es fantástico. Que vos te apropiás de los íconos, ¿no? Los replicas, los destruís, y a la vez los distribuís con el público. Bueno, yo no creo que los destruyo, yo creo que los remistifico. Los remistifico, porque esto al desaparecer es como un cuento. La gente lo va a recordar por lo que fue, por las postales, por las películas, pero no va a poder ir a verlo como es un misto. Sí. Te encontrás en el Obelisco, te encontrás en el Big Ben. Es un punto de encuentro. Entonces, cuando yo los desarmo, queda solamente en las memorias de la gente. Que eso es lo más importante, ¿no? Claro. Porque también pienso cuando realizaste el Partenón de Libros en 1983, con la vuelta a la democracia en Argentina, luego de muchos años de dictadura cívico-militar, que construiste ese Partenón con los libros prohibidos, y que además después, 30 años después, lo reconstruiste en Documenta 14, en ese evento de arte contemporáneo. Y aparte con libros, siempre... Hay cuatro obras que hice con libros. Primero el libro del café en Puerto Alegre, libros y café, el muro. Bueno, después también está la Torre de Babel, está el Ágora de la Paz, y está el nuevo Partenón. Cinco obras con libros. Sí, me encanta, porque a la vez los libros son un elemento de transformación, ¿no? De conexión con la historia, y también de compartir el conocimiento. No, y son vehículos de la inteligencia. Aparte, pensás que antes los hacía todos comestibles. Sí. Porque era de pan dulce, de pan lactal, pan dulce en Argentina, pan lactal en Irlanda, la vena de milo de queso en Buenos Aires. Bueno, son todas las tatuas de libertad de frutillas en Neuquén, pero antes, es decir, tengo tres proyectos que no he realizado, o cuatro. Tengo la pelota de fútbol de dulce de leche, la torre de pizza con botellas de aperitivo, acostado, y después cuál otro, bueno, no me acuerdo, yo tengo otro. La estatua de la libertad con hamburguesas. Sí, ya sé, pero ese es el primero de mis mitos, el primero que pensé. Después pensé en el obelijo, y no lo pude hacer. Es decir, que hace 30 años, o 25, desde el 81 que estoy con este tema. Sí. Bueno, pero lo vas a poder lograr, porque vos haces todo, Marta. Y vos sabés que me acordaba, entre tantas conversaciones que tuvimos, esa anécdota que vos me dijiste, que ya a los 10 años descubriste tu vocación. Y que el arte te salvó, a tal punto que te casaste con el arte, ¿no? Claro, claro. Por eso siempre digo, suerte que todavía estés casada con algo. Sí. Que te transformó, que te transformó, y que vos transformás a través del arte a tantas personas, ¿no? Pero igual te digo que es duro, y vos lo sabés. Sí. Pero bueno, vos lo lográs todo, Marta. Y vos, a la vez, hay algo maravilloso que nunca descansas en tu pasado, y que todo el tiempo estás trabajando en megaproyectos, en varios a la vez. Contanos cuáles son tus temas de investigación, tus inquietudes, ¿no? Que claramente modificaron la escena del arte argentino, en particular, pero también a nivel internacional, y que seguís siendo un artista de vanguardia en este mundo tan complejo, cambiante. Claro, que no me achancho con el éxito. Totalmente. No lo considero parte de mi vida. No. Te digo, no, la obra pandemia fue impresionante. Igual el momento que estamos viviendo acá, no es nada agradable, porque hay toque de que a las 8, y a la noche, entonces todos los restaurantes ya no pueden más comida, pasan cosas muy raras. Como que cerraron todos los de Puerto Madero, para siempre, y muchos históricos. Pero yo, encerrada acá, hice ese cuadro, que ahora está en el Museo Nacional, que tiene la proyección, y es blanco y negro, es decir, son cinco grises distintos, un poco de blanco y después negro, y cortado en finitas, pintado como en puntitos, y después cortado, finita y pegado, y causa son veintiséis, mil doscientas horas que tardé. Sí, más de once meses, en esa gran obra, que a la vez es tu primera obra en blanco y negro, porque conocemos tu obra multicobre. Porque ahora estoy en vacunación global, y vacunación global, acá todo el mundo habla de la vacuna, la vacuna, la vacuna, la vacuna, vacuna. Antes se escuchaba, COVID-19, COVID-19, cuando no había vacuna, y ahora, la vacuna, vacuna. Y se llama vacunación global, pero es en tonos de azules índigos, que es la ropa que usan los enfermeros, los guantes, todo eso que usan para vacunar. Pero ahora, como murió mucha gente de vuelta, tuve que empezar a meter negro de vuelta. Así que, como que la pandemia me va llevando, según lo que escucho, porque estoy todo el día escuchando noticias. Sí, sí, sí. Y bueno, también... Yo lo transformo en algo que no es triste, en algo... Porque creo que por ahí vamos a seguir, todo el mundo dice que van a seguir los virus, que van a estar constantemente inventando nuevas vacunas. Totalmente. Y a la vez, es una nueva forma de adaptarse a la realidad. Claro, el arte ya no es más un hecho social, sino que es un hecho más íntimo, inclusive para los coleccionistas, toda la gente, porque pueden ir día a día, o si no, todo lo digital, tienen que ver las obras por digital. Totalmente. Y bueno, para vos siempre, el mensaje en tu obra fue fundamental, ¿no? Utilizaste los medios, utilizaste la televisión, ahora utilizás tu Instagram para conectarte, digamos, con tu público, y pienso, no sé, en esas obras emblemáticas, como Leyendo las Noticias, de 1965, pero también en tu obra, Simultaneidad en Simultaneidad, que hiciste en el Ditela. Claro, adelanté todo eso, casi 50 años atrás. Simultaneidad en Simultaneidad, 1966. Esa fue brutal, porque pensá que hablé, utilizando el satélite, no sé cómo conseguimos, con Capro y Bostel, que estaban en Alemania, y en Nueva York. Entonces, hablamos 24 horas, fue un Capro y de 24 horas. Sí. Fue increíble, porque lo que le mostraba a la gente en simultaneidad, era verse ellos, reflejados en todos los medios posibles. Entonces, se escuchaban por radio, se miraban en televisión, estaba la televisión abierta, se veían en cine, y se veían en proyecciones live. Todo simultaneamente, mientras yo hablaba. Y había un happening de Bostel, en un canal de televisión abierta, y otro happening de Capro. Sí. El de Bostel, era media res, media vaca, y le pinchaban alfileres, y ese estaba en Canal 11. Y en Canal 13, estaba, el Mercedes bien, Mercedes recubierto de crema chantilly, y un conjunto de rock le pasaba la lengua. Todo eso simultáneamente. No, fue fantástico. Ahora no lo podría ser, ahora sería imposible. Ahora te echan, te echan del canal. Y a la vez te convertiste, como en las primeras artistas, en generar arte con la televisión, ¿no? No, y aparte también con el tema de las mujeres. Vos pensás que a mí nunca me importó ser mujer, y el otro día lo dije en un reportaje, que todas las mujeres protestan de no haber sido incluidas, pero ¿por qué ellas mismas no se incluyeron? Porque no había ningún problema que ellas se incluyan. en el arte, no había ningún problema porque, bueno, puede ser que porque era mujer no te dejaban entrar en un concurso, lo que sea, pero podías hacer arte en la calle, podías decir, yo también tuve problemas en New York, porque no podía presentarme en el Buíndez. Pero, en vez de hacer eso, hice obras en cualquier galpón, en cualquier cosa, y listo. Hay que incluirse uno en la cosa, si no pensar que los demás no te incluyen. Eso es lo mismo. Vos tenés una energía especial, que vas y no te detiene nada, y por ejemplo, pienso en esa obra emblemática que realizaste en París, en tus primeros años, a los 18 años, que es la destrucción, y que fue tu primer happening. Contanos ese contexto de alta creatividad, pero también de mucha escasez, que viviste allá en París. Bueno, sí, ayer no tenía un centavo, vivía en un galpón, y no tenía agua, tenía agua, una pileta grande, y no tenía baño ni calefacción. Entonces me hice una carpa de plástico, y con bolsa cama, vivía ahí tres años, tenía solamente la beca de la Embajada de Francia, que no alcanzaba para nada, después otra beca más, y otra beca más, me quedé tres años, pero fue una época en que me di cuenta que el centro del arte, que hasta ese momento había sido en París, pasó a ser New York, porque ahí empieza justo la Action Painting, ya en principios del 60, de Kuhnig, Pollock, de Kuhnig, y después empieza el pop, y después viene el arte conceptual, y ahora como que todos, muchos movimientos de arte, en diez años. Encantado después de lo que pasó, fue repetir lo que se hizo en esa década del 60, ¿no? ¿Cómo es la música? Empezaron los Beatles, los Rolling Stones, como es The Doors, y todos, Jimmy Gendry, y todos esos grupos, que influenciaron las décadas futuras, porque todavía sigue pasando, los músicos siguen basándose en ellos, como también se basaron en el jazz, pero mucho más en el rock, el rock and roll cambió el mundo. Exactamente. Sí, y bueno, y vos también, vos también cambiaste y cambiás el mundo, hablabas de tu presencia acá, en Estados Unidos, que tenés un fuerte vínculo, ¿no? donde realizaste muchísimas de tus obras más emblemáticas, no sé, pienso en Minucou, de esa instalación fílmica de 1968, que hoy es parte de la colección de MoMA, ¿no? Contanos cómo se te ocurrió, cuál fue el mensaje ahí. El mensaje fue que cada profesión que vos tenés, te mimetiza, hay un look exterior que tiene que ver, por ejemplo, la gente de la moda se viste de una manera muy variada, con tonos rosas y dorados en general, porque la película, yo filmé, en 16 milímetros, de techo a piso, cuatro cócteles que se desarrollaron en cuatro días, entonces el primer día venían políticos, pero los más top, aquel obsesivo que se levantaba y leía nada más que noticias de política, leía libros de políticos y se enamoraba de gentes en política, después venían los economistas y ahí la tonalidad de la película, que era la misma, fue increíble porque cambió a marrón, después vino el de la moda, que cambió una tonalidad rosada, pero el mismo cóctel, el mismo lugar, la misma, solo cambiaba la gente, y la última fue la del, la de los artistas, que ahí vino tanta gente, que la filmación casi se arruina, y era de otros colores, claro, porque estaba Charlotte Burman, tocaba el chelo desnuda, había otros, bueno, entonces, ahí se demostró, que los grupos, pero ahora, es muy relativo eso, ha cambiado todo, porque ahora, entró la zapatilla, entró el barbijo, entró la campera, y así está todo el mundo, porque ya nadie usa corbata, ya nadie, los tacos altos, cambiaron por las zapatillas, ha cambiado el mundo, en estos últimos 20 años, de manera increíble, y la pandemia, lo sentó con el barbijo, totalmente, todo el globo, con barbijo, estamos todos uniformados, terminamos todos uniformados, prácticamente, con la cara arruinada, porque te raspa, y Marta, vos siempre te interesaste, y por supuesto, te interesás, en el vínculo con el público, concebís el arte, como ese vehículo, de la cultura, del pensamiento, cómo es tu conexión, con la audiencia, y qué importancia, tiene en tu obra, muchísimas, porque yo busco, las reacciones espontáneas, que a veces la educación, no te permite, ser así, entonces, cuando yo veo, unos pericos de pan dulce, la gente se tiró, como plaga de langosta, a comérselo, a sacar los pan dulces, así, que terminó el final, terminar regular, pero lo bueno, es que toda esa gente, fue espontánea, y lo hizo por un deseo, un deseo, instantáneo, desde ese momento, todo lo que yo llamo, crear una cultura instantánea, porque después, toda esa gente, que arrancó el pan dulce, se lo llevó a su casa, forma parte, de una memoria colectiva, entonces, por ejemplo, yo en el Big Ben, yo no sé qué tipo de gente, va a ir, no creo que vayan los políticos, va a ir otra gente, que se va a ganar el libro, entonces, siempre, hago esas inmensas obras, y la última parte, como si fuese, último capítulo, se lo reservo a la gente, ellos desarman mi obra, y se la llevan a su casa, y cuando leen el último libro, ahí termina, y crean la memoria, como trabajo para los iletrados, porque te imaginás, los coleccionistas, todos así, pipí, cucú, lo que sea, pipí, cucú, no van a tirarse arriba de un abelico, para agarrar un pan dulce, ¿no? Pero vos generás una pasión, ¿no? Una pasión, que efectivamente, lo vemos cuando estamos alrededor tuyo, que la gente se quiere sacar fotos, que la gente te quiere abrazar, bueno, ahora me imagino que estarás extrañando muchísimo, a tu público, que no podés ir a tomar un café, y que la gente quiere hablar con vos, y que recuerda que... Pero, si voy a algún lugar ya con gente, suponete, en el Museo de Bellas Artes, ya la gente se me tiraba encima, igual no les importaba, y hay gente que me dice, sacate una foto conmigo, sacate el barbijo, ¡no! Es que me saque el barbijo. Sí, pero ¿sabés qué, Marta? Una vez que vuelvan a abrir los museos en Buenos Aires, en el resto de Argentina, el museo es ese refugio, ¿no? Es ese refugio de conectarte. Es fundamental. Y lo vimos durante todo este tiempo de pandemia, cuán necesario es el contacto con el arte. Cuán necesario es el contacto con el arte, con los artistas, poder también un poco correrse, ¿no? De la cotidianeidad, y quedar inmersos en una experiencia artística de vida. Que vos decís que lo que más te interesa, ¿no? Es incluir al público en tus creaciones. Claro, por eso yo hablaba de eso, que no me interesaba a mí que me compre un coleccionista y lo meto en su casa, al cuadro, o lo tengo oculto debajo de la cama, porque hay coleccionistas así. Prefiero mil veces. Antes estaba en contra de los museos de arte, cuando fue la década del 60. Sí. El 60. Y decía, muerte a los museos, muerte a los museos, pero ahora le digo, bienvenido a los museos, porque ahí podrán estar mis obras y que las vea todo el mundo, y no escondidos en una casa. Totalmente. El tema de las ferias. No era muy bueno, porque como dijo Octavio Paz, el arte se disuelve en la vida social. Era todo champagne, encontrarse, y alguna gente comprar por equivocación, regatear. Era una cosa que no era agradable. Sí. No era agradable. Ese consumismo es absurdo. Ahora sigue, ahora sigue, igual sigue, porque los millonarios millonarios siguen comprando sin ver, algunos sin ver la obra. Sí. Pero bueno, vos siempre te interesó más el público, la gente común, ¿no? Que experimente algo especial a través del arte, que de alguna forma puedas aportar o modificar, ¿no? La vida del otro. Y bueno, porque el arte creo que está por encima de la... Es una cuestión espiritual, no es religión, y está por encima de la... política. y te puede... Y todo eso que la gente ve, los maestros medievales, o miglán, o lo que sea, es muy importante porque se está culturalizando a través de la imagen. Totalmente. Conocemos bien el poder de una imagen, ¿no? Y sabés que pensaba en una de tus maravillosas obras visionarias, como es la Menezunda de 1965, que la realizaste en el Instituto Ditela allá en Buenos Aires, en la calle Florida, con más de 16 ambientaciones, ¿no? Que revolucionó a la gente. Claro, ahí el Ditela empezó a ser popular, porque antes no iba nadie, iban poquísimas personas, todos expertos, o galeristas, o artistas, pero no iba la gente que compraba un pollo en el mercado, y ahí, cuando se ven las películas de esa época, hay mujeres haciendo cola con la gallina en la bolsa. Y ahora el video, cuando la presenté también, fue brutal, siempre hubo cola. Y ahora el año que viene, en el 22, se presenta en Liverpool, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Ojalá pueda viajar y estar con vos ahí también para celebrar una vez más la Menezunda. Ojalá puedas ir a Manchester, eso. Ay, ojalá, Marta. Siempre, siempre con vos, acompañándote y celebrándote. Lo que pasa es que en Londres está muy, muy difícil, porque creo que te obliga a los de Argentina, por ahora está cerrada la entrada de los argentinos. Así que vamos a ver. Sí. Y después, si bien estamos repasando algunas de las obras emblemáticas de tu carrera, también me interesa hablar que vos sos un artista capaz de crear una poética vibrante, llena de color, de energía, que contagias esa energía, esa felicidad de vivir, y a la vez también, a través de tu obra, presentás una faceta reflexiva, ¿no? Muy simple, pero con gran contundencia y muchas veces política. Y me gustaría hablar un poquito sobre tu obra de el pago de la deuda externa con choclos que hiciste allá en 1985 con tu amigo Andy Warhol. Claro, bueno, ahí, como él vivía, yo ya había regresado a la Argentina y el tema del dólar era brutal y la Argentina tenía una deuda bestial. Entonces yo dije, yo soy la reina del pop en Argentina y él es el rey del pop en New York, entonces le voy a proponer pagarle con choclos maíz, que es el oro latinoamericano. Entonces llevé mil más orcas a su estudio e hicimos una performance que daba una vuelta todo, la silla, dando la vuelta 12 veces, que las 12 veces agarraba el choclo y se lo daba. Años después lo repetí justo con el conflicto de las Malvinas con Margaret Thatcher, pero lo hice con la doble. Y la doble al final tiene más consecuencias porque esa deuda quedó inmersa y ahora se presenta como en varios lados y que sea una doble también es importante porque esa mujer vivía de doble. No le gustaba a Margaret Thatcher y cantaba ópera en cada discurso que hacía Margaret para opacarle su discurso. Y bueno, la contraté y el tercero fue con Angela Merkel y las aceitunas, la deuda que tenían los griegos con los alemanes, cuando en realidad el aceite de oliva sale de Grecia y el mundo entero tiene aceite de oliva. Sí. Todo contramano porque en la Segunda Guerra Mundial le dimos todos los granos a Europa nosotros. Entonces la deuda ya estaba súper paga. Sí. No lo ponen en la misma balanza el dinero que es mucho más liviano que los granos no lo ponen en la misma balanza. Les prefieren el dinero y billones abstractos que hay por el mundo dando vuelta y otra gente no tiene para comer. Entonces es un mundo muy desigual. Tiene que tratar de equilibrar un poco con las ideas. Sí, totalmente. Sí, y como vos decías esta pandemia también visibilizó mucho más esa desigualdad que hay en el mundo. Sí, brutal. Sí. Por eso tengamos que vivir con esto varios años porque el virus se va desarrollando se transforma bueno, todo eso. Totalmente. Y aparte también lo interesante y el aprendizaje es que nadie se salva solo. Digamos, somos una gran comunidad y tenemos que hacer todo lo posible. alguien como Robinson cruzó irse a una isla desierta y quedarse solo. Pero ahora cualquier persona puede ser un peligro y eso es terrible. Eso no es lindo. No, para nada. Nos tocó a todos por igual. Sí. Y Marta, decime paralelamente en tu producción vos investigás mucho también el cuerpo humano, ¿no? Que el cuerpo se expande y toma el protagonismo por ejemplo en tus obras escultóricas como Plataya que realizaste acá. Está buena esa Plataya que no me mandaste nunca fotos. Ah, te voy a mandar ahora lo vamos a mostrar y que forma parte de la colección de Mola. Contanos un poquito sobre sobre esta serie de esculturas facetadas que realizás a lo largo de tu carrera. Bueno, al llegar a mi regreso de New York ya se me empezó a ocurrir a mi regreso de New York cuando vi que los argentinos como ayer tenés un presidente cuatro años, tenés un senado cuatro años, tenés la justicia cuatro años, la gente más o menos esos cuatro años que pueden ser ocho está tranquila. Pero al llegar a Buenos Aires justo llegué en un momento que cambiaba un presidente cambiaba otro, el dólar subía, el dólar bajaba y fue siempre así. Entonces pensé que los argentinos éramos seres fragmentados. Y a partir de ahí también pensé que en una persona somos muchos porque si vos hablás con tu madre sos de una manera, si hablás con tu pareja de otra, si hablás con tus primos, hermanos y todo, sos diferente y con un amigo sos diferente y con tu trabajo y cuando estás solo sos diferente. Entonces somos muchos en uno. Entonces empecé a cortar los monumentos griegos y también el David de Miguel Ángel mitos artísticos que empezaron cayendo y después empezaron cortándose. Y todavía sigo haciendo, bueno, las esculturas ya paré, pero fueron como 20 años que estuve haciendo eso. ¿No? Sí, que veo que ahí estás en tu taller, ¿no? Y uno de los lugares más preciosos de Buenos Aires es tu taller, Marta, que tenés maravillosamente y que están todas tus esculturas, tus instalaciones. Atrás tuyo están los videos de tus happenings, ¿no? ¿Cuántas historias y a la vez cuánta generosidad de tu parte en compartir el arte, tu creación con todos nosotros? Gracias. Gracias, gracias. Sí, es verdad. Es verdad. Y me acuerdo que hicimos tu libro sobre happenings y performance. así que estoy ahora, la computadora está apoyando en algunos de ellos. Estás rodeada de tus libros. Estás buenísimos esos libros. Hermoso, hermoso, Marta. Y bueno, para agradecerte toda esta charla inspiradora que decías que tenías algunos proyectos inconclusos o que no pudiste, contanos cuál es ese que todavía está en tu cabeza y que querés concretar. Y primero de todo volver a hacer la libertad en Nueva York porque no solamente es concretar en cualquier lado, tiene que ser en determinado país. Sí. Es decir, como que el mito se alimenta con la comida popular de la gente. Entonces, por eso, en Berlín, el muro de salchichas, el lobo marino, los alfajores de Habana o los alfajores. Sí. Después, ¿qué más hice con comida? O me dijo de pan dulce porque era Navidad y la gente come pan dulce. En Irlanda, el pan de molde es lo más común. Entonces, generalmente, busco la comida. Por ejemplo, el muro, el pan de azúcar con Feiyuau, con Feiyuau y acostado. Bueno, varios proyectos tengo sin hacer. Tenés, sí. Pero si este, no sé, por la edad que tengo, si este es el último, igual ya me doy por contento, ¿no? Totalmente. Porque no es una proeza, por no saber lo difícil que es. Sí, lo sé, Marta. Lo sé, Marta, y lo vas a lograr. Este ya está. Este lo hago. Lo vas a hacer y vas a seguir haciendo muchísimos más y ojalá que te veamos tan bien acá en Los Ángeles nuevamente. Y el libro este que lo puedo mostrar acá para que veas. Para que veas quién lo produjo, quién lo hizo. Nosotras. Nosotras. Hermoso. Hermoso. La tema es que no se venda en las librerías, pero... Hay que sacarlo, hay que ir a revisión para que se pueda vender. Y también lo hicimos en inglés, claro, porque nadie tiene acceso. Claro. Lo vamos a poder compartir, lo vamos a poder compartir ahora en la página de Mola. Y también algo muy importante que hablábamos y para cerrar esta charla, Marta, es cómo te vinculás vos con el éxito. ¿Qué es para vos el éxito, no? En Argentina, mal. Mal porque no puedo caminar por la calle, no puedo... No, por ejemplo, entro en un lugar, voy a comprar algo y ya la señora me habla, ¡Ay, Marta, Marta, te voy a casa! ¿Qué? Y termino no comprando nada y me voy. Así es de duro. Pero ahora gané mucha libertad con el barbijo. Claro. Con el barbijo no me conocen tanto. Está bien, pero... Obvio, pero a la vez me parece importante que esa obra tan emblemática que realizaste sobre la academia del fracaso, ¿no? Del fracasado. Sí, del fracaso, del éxito. Ahora, la gente está tan mareada con la pandemia que ahora ya no sé quién se... Solamente los políticos pueden sentirse fracasados. porque se ponen ya el éxito en la calle como que no se ve, no hay concertos de rock, no hay nada. Justo en el festival va tu amiga Patia Smith. ¡Uy, qué lindo! Con Patia Smith, que la vimos, que la vimos. Bueno, Marta, gracias, te quiero, gracias por darnos tanta alegría a través de tu arte y por tu generosidad. Vení a la Argentina a llamar, si es que vení. Sí, te voy a llamar, nos vemos pronto. Bueno, un beso a Patia. Claro, arte, arte, arte. Chau, Marta. Chau, chau.